¿Qué es la idea de la calidad de carne y su asociación con la eficiencia de conversión? En el año 2006, en donde, con grandes conclusiones, se vio que no había diferencias significativas en el peso de la canal, el área de ojo de bife, el espesor de grasa, subcutánea, el rendimiento, utilizando el sistema de gray del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el nivel de marmoreo y la categoría de calidad, también utilizando el sistema de graying americano. Esto eran novillos angus, de alta, media y baja eficiencia. En este trabajo, tampoco observando diferencias en lo que era la fuerza de corte. La fuerza de corte, como ustedes saben, es una medida instrumental que se hace en la carne, que se utiliza bastante en ciencia de la carne, porque es un buen estimador de lo que es la terneza de la carne. Si bien no es terneza, pero es una medida instrumental. Hay gente que lo llama terneza instrumental, pero en realidad es una medida física que se utiliza como un buen estimador lo que es la terneza de la carne. En este caso, en este trabajo, también evaluaron, hicieron una evaluación sensorial de la terneza con un panel entrenado y tampoco registraron diferencias en lo que es el flavor de esa carne. Luego hubo otro trabajo en el 2010, en donde tampoco hallaron diferencias significativas en lo que era el peso de la canal. Muchas de las variables son las mismas que en el trabajo anterior. Área de ojo de bife, espesor de grasa subcutánea, porcentaje de grasa pélvica, el porcentaje de capiache, esto entra pélvica, renal y cardíaca. Esto es una variable que entra dentro del sistema de grain americano. El nivel de marmoreo y la categoría de calidad. En este caso eran novillos cruzas, Angus y Hereford. Y en este caso eran de alta y baja eficiencia. Luego tenemos el trabajo de Sorsi. Este trabajo, si mal no recuerdo, se realizó en Brasil. Esto ya era ganado de Vosíndico, se ha ganado en el ORE. Y en este trabajo tampoco observaron diferencias a nivel de peso de la canal, proporción de cortes primarios, la composición química, pH final de la carne, longitud de salcómero, color de la carne. Eran toritos jóvenes de la raza en el ORE, de alta y baja eficiencia de conversión. Sin embargo, se observaron algunas diferencias en donde los animales de alta eficiencia presentaron mayores valores de fuerza de corte. Es decir, si tengo mayores valores de fuerza de corte, estoy hablando de carne que sería menos tierna, ¿no verdad? En aquellos animales que eran más eficientes. Eso, cuando la carne fue madurada por 0, 7 y 21 días. De todas maneras, si bien las diferencias fueron significativas, cabe aclarar que todos los valores estuvieron por debajo del valor umbral de 4,5. Otros autores, ese valor umbral es de 4,1. Por debajo del cual estaríamos hablando de carnes que serían consideradas tiernas por el consumidor. Cuando se desvaloraba desde el punto de vista sensorial. Bien, luego tenemos el trabajo, este creo que es en Australia, este trabajo realizado en Australia. En donde también observaron mayores valores de fuerza de corte, es decir, carne menos tierna. En aquellos animales que estaban clasificados como animales de alta eficiencia. Cuando fue madurada la carne por solo un día, ¿no verdad? Pero no se observaron diferencias entre alta y baja eficiencia cuando la carne fue madurada por 7 días. Como ustedes saben, no sé si todos manejan el concepto de maduración. La maduración de la carne es cuando la carne se almacena, post-mortem, luego que es faenada, en condiciones de enfriamiento. Cuando no se congela. En esas condiciones, la carne además, la carne no congela a 0 grado, congela a menos 1,5. Entonces yo puedo mantener la carne entre menos 1, 0 grado, 1 grado, 2 grados. Y ahí sí se da el proceso de maduración. En el proceso de maduración hay lo que se llama una actividad proteolítica post-mortem, que es la responsable de la tiernización de la carne. Por eso muchas veces cuando aumentamos el tiempo de maduración, las diferencias desaparecen por esa actividad proteolítica post-mortem. Bueno, en este caso había un menor espesor de grasa subcutánea en animales de alta eficiencia y no había diferencias a nivel del marbling o la deposición de grasa intramuscular en los novillos de alta y baja eficiencia. Y por último, vamos a hacer mención a, por último no, perdón, penúltimo, a este trabajo que es más reciente, en donde tampoco se registran diferencias, a diferencia del trabajo anterior, los dos trabajos anteriores, no se registran diferencias en lo que es la fuerza de corte, estos eran novillos de alta y baja eficiencia de conversión. Sin embargo, si bien no hubo diferencias en lo que era fuerza de corte, si se registraron a nivel, una tendencia de una mayor actividad de la enzima calpatastina en estos novillos de alta eficiencia de conversión, como ustedes saben, esta enzima está asociada a esta actividad proteolítica que yo les mencionaba, que se da post-mortem, en realidad esta enzima lo que hace es inhibir a la calpaína, que es la enzima responsable de esa actividad proteolítica y de esa tiernización. Entonces, si tengo una mayor actividad de esta que inhibe a la responsable de esa tiernización, en realidad iría en contra de justamente el proceso de tiernización de la carne. Si bien se observó una tendencia, una mayor actividad, en lo que era medida instrumental, en fuerza de corte, no se observaron diferencias. Y bueno, y por último, ahora sí, el antecedente nacional de lo que era la fuera fase 1, el proyecto 1 de eficiencia de conversión, María Isabel está presente hoy acá en la audiencia, y en estos años que se evaluaron las características de canal y carne, no se observaron diferencias en lo que era peso de la canal, que se registraba el área de ojo de bife, espesor de grasa, subcutánea, peso del corte pistola y peso de los 7 cortes, que ahora lo vamos a ver más adelante, que se continúa siendo en esta segunda fase del proyecto, de los 7 cortes que surgen del corte pistola, entre novillos de alta, media y baja eficiencia, y tampoco se registraron diferencias en la fuerza de corte, color de la carne, pH final, porcentaje de grasa intramuscular, y debía agregar ahí también lo que era el perfil de ácidos grasos. Eso es un poco para situarnos en la temática y tener un poco claro de qué estamos hablando y qué es lo que se viene observando a nivel internacional y también los resultados previos que ha habido a nivel nacional. Bueno, concretamente, entrando en lo que ha sido este proyecto, estos animales que nosotros evaluamos corresponden a las falenas que se realizaron en el año 2022, el año pasado, y el presente año, se hicieron 3 falenas el año pasado y también este año, y totalizaron el año pasado 70 animales, y en este caso, este año 69 animales. Se analizaron todas las características que les voy a mostrar ahora en adelante, lo que nos está faltando en este estudio, para completarlo, es un estudio de hacer con paneles de consumidores para conocer la aceptabilidad de la carne. Estas son las muestras de la carne, las tenemos almacenadas, y la idea es, en cuanto podamos, arrancar con el panel de consumidores, y seguramente estemos pidiendo a la sociedad de creadores la colaboración, porque en estos tipos de estudios necesitamos acumular un número importante de consumidores para que los resultados sean válidos y se puedan sacar justamente conclusiones válidas, valga la redundancia. Es bastante sencillo para cualquiera es consumidor y cualquiera puede participar, así que seguramente estemos pidiendo ayuda. Bueno, concretamente, lo que han sido los resultados de las faenas de estos dos años, los dos años se evaluaron en forma conjunta, el año se consideró como un efecto aleatorio en el modelo, y como ustedes pueden ver, ahí tenemos en la primera columna las diferentes variables, esto referido a calidad de la canal, el peso vivo embarque, que fue un peso vivo vacío, digamos, estuvieron unas cuantas horas de ayuno previo a registrar ese peso, el peso de la canal caliente en cuarta balanza, el peso del corte pistola, el nivel de infiltración de grasa intramuscular, o marmoreo, el área de ojo de bife, y el espesor de grasa sucutaria. Y como ustedes pueden ver, en realidad, cuando comparamos los tres grupos de novillos, en ninguna de las variables hay un efecto significativo para ninguna de estas variables que les acabo de nombrar. O sea que no hay diferencia entre animales de baja, media y alta eficiencia en estas variables que les estoy mostrando. Lo que sí hubo en alguna de ellas es un efecto año. En el efecto año seguramente estuvo, de alguna manera, jugando un partido las diferentes dietas, como les decía Pablo, no fueron exactamente las mismas dietas un año y otro, pero también hay otras variables que entran en el efecto año, como puede ser también el clima, etc. Tenemos varias cosas. Entonces, hay un efecto año, pero no hay un efecto del grupo, lo que es baja, media y alta eficiencia. Y tampoco hay un efecto, o no hay, mejor dicho, una interacción año con la eficiencia de conversión del alimento en ningún momento. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que no hubo un comportamiento diferencial de esos tres grupos en un año y otro que marcaran una interacción. Lo otro, bueno, lo dejo para más adelante y lo voy comentando. Otra de las cosas que medíamos, que yo les mostré, y que se midió en la fase 1 de este proyecto de eficiencia de conversión, era justamente el rendimiento de los diferentes cortes que surgen del corte pistola. Esto se hace, o normalmente nosotros usamos el padrón UCA, y son los cortes que surgen del desosado del corte pistola. ¿Y qué vemos ahí? Lo que podemos ver ahí es que se registraron diferencias significativas solo a nivel de dos cortes, de lo que es el cuadril y lo que es la nalga de adentro, en donde los animales más eficientes presentaron, en los dos casos, un mayor peso de ambos cortes. En el resto de los cortes no se registraron diferencias significativas entre los tres grupos de animales, y tampoco en lo que son recortes, grasa y hueso. Nuevamente, a destacar el efecto baño, que sí, para varios de estos cortes fue significativo, no para todos, pero para la mayoría lo fue, y también que no hubo en ninguno de ellos una interacción positiva o negativa, digamos. No hubo una interacción significativa en lo que es el efecto baño y la eficiencia de conversión del alimento. Esto también se puede ver de otra manera, para los que trabajamos en ciencia de la carne, nos interesa a veces visualizar esto como proporción, ¿no verdad? Como proporción, por ejemplo, en este caso del corte de pistola, para ver si hay una deposición diferencial de algún grupo muscular frente a otro, y en este caso, cuando analizamos de esta manera las variables, vemos que solo se mantiene la diferencia significativa para el corte nalga de adentro, en donde representó una mayor proporción del corte de pistola, en el caso de los animales de alta eficiencia. Nuevamente, el efecto baño, y por suerte, no nos dio interacción en lo que es el año y la eficiencia de conversión. Bueno, viendo un poco más, hasta ahí vamos, básicamente, lo que es calidad de la canal, lo que es rendimiento de cortes, y ahora vamos a entrar un poco a lo que es calidad de la carne en sí. Las variables que se midieron fue el color de la carne, pérdidas por cocción, y la fuerza de corte, que ya lo expliqué anteriormente, esta carne, una vez que llegaba, esta carne tuvo una maduración de 5 días en el laboratorio, en las cámaras que tenemos, y bueno, primero que nada, mostrarles que para ninguna de estas variables se registraron diferencias significativas en los 3 grupos de novillos, ustedes saben, el color de la carne se puede medir de varias formas, una es medido a través de lo que es un colorímetro, que lo que hace es recoger 3 parámetros o 3 coordenadas, que son el L, que básicamente se refiere a la luminosidad que tiene la carne, cuanto más luminosa una carne, es más atractiva para el consumidor, el A se refiere a la intensidad de rojo, y el B a la intensidad de amarillo, estos valores en general están dentro de los valores promedio que nosotros normalmente registramos en carnes maduradas con esos periodos de maduración, recuerden que eran animales jóvenes también estos, ¿no verdad? Cuanto más joven el animal, la carne tiende a tener una mayor luminosidad. Las pérdidas de producción, como les decía, no fueron significativas las diferencias entre los tres grupos de animales y tampoco la fuerza de corte y de destacar, ¿se acuerdan de ese valor de 4,5, 4,1 kilogramos fuerza por debajo del cual las carnes serían consideradas tiernas? Como ven, acá estamos bien por debajo de esos y estamos hablando de carnes realmente tiernas en todos los casos, ¿no? Y bueno, y por último nuevamente no se observaron, no se hallaron interacciones significativas entre el año y la eficiencia de conversión. Bueno, ahora entramos a tal vez lo más espeso de la presentación. Otras características que se miden o se midieron en este caso y también en lo que fue el proyecto de la fase anterior de este proyecto es todo lo que tiene que ver con la deposición de tejido de grasa, de tejido lipídico a nivel intramuscular. Y acá sí, en estas variables sí encontramos diferencias significativas entre animales de baja, media y alta eficiencia. Fue interesante para nosotros observar esto porque, les digo, porque no lo habíamos observado en la fase 1 de este proyecto. ¿Y qué vimos acá? Acá lo que vimos primeramente era que los animales más eficientes depositaron menos grasa intramuscular como un porcentaje de lo que era el bife. Esto se mide a nivel del bife angosto, ¿no es verdad? Y vimos un efecto en donde, como les decía, los animales de alta eficiencia mostraron una menor proporción de grasa intramuscular respecto a los de baja eficiencia. No voy a entrar en el detalle de cada uno de los ácidos grasos presentes en la grasa intramuscular, pero si ustedes observan bien esas diferencias significativas que se dan, esto está expresado no en porcentajes sino en términos absolutos, en miligramos de ácidos grasos cada 100 gramos de músculo. Estos valores, si ustedes ven, en general ven que los animales de alta eficiencia mostraron menores contenidos de estos ácidos grasos en comparación con los animales de baja eficiencia en general. Nuevamente el efecto año y tampoco se observaron diferencias en no hubieron interacciones significativas entre el año y la eficiencia de la conversión. En este cuadro es la parte dos de lo que es, o sea, seguimos en la tabla de ácidos grasos, acá todos son ácidos grasos de cadena larga y poliinsaturados, tienen, ustedes ven que cada ácido graso tiene un C, son los carbonos, luego de la C tiene un número 18, 20, ese es el número de carbonos que tiene el ácido graso, posterior al dos puntos tiene el número de dobles enlaces que están presentes en el ácido graso. En este caso, los poliinsaturados que son los que nosotros queremos aumentar en nuestra dieta, queremos consumir más, son de alguna manera beneficiosos y son los que tienen más de dos dobles enlaces, por eso ven, en todos estos ven que tienen dos o tres cuatro, en este caso cinco, luego de los dos puntos quiere decir que tienen dos, tres, cuatro o más dobles enlaces y son, como les digo, de alguna manera los que queremos aumentar en nuestras dietas en realidad. Y bueno, acá observamos también algunas diferencias en alguno de estos ácidos grasos de cadena larga, algunos de ellos son particularmente interesantes por su su efecto que tienen sobre la salud. En algunos en algunos de ellos también hubo un efecto año, como venimos viendo en todas las variables y tampoco se observó una interacción significativa para ninguno de ellos. Resumiendo, porque sé que estas tablas son tediosas para los que no están acostumbrados y para los que están más acostumbrados también, ¿qué hice? Agrupé los ácidos grasos, los saturados son los que no tienen dobles enlaces, se agrupan en una familia que llaman ácidos grasos saturados, los monoinsaturados son aquellos que tienen un solo doble enlace y los poliinsaturados como les dije recién son aquellos que tienen dos o más y son los que queremos tener en nuestras dietas, ¿no verdad? Los monoinsaturados también porque hay algunos que son benéficos, por ejemplo, ahí tenemos el oleico, como ustedes saben, es un ácido graso que tiene beneficios para la salud y ¿qué observamos acá? Se mantienen como vimos para los casos de los ácidos grasos individuales las diferencias significativas cuando se agruparon los ácidos grasos y ¿qué observamos? Observamos lo que les mencionaba anteriormente, en general tenemos, en general no, para los tres grupos de ácidos grasos tenemos un menor contenido en términos absolutos de esos ácidos grasos respecto de los animales de alta eficiencia versus los de baja eficiencia de conversión y después no solo es importante la cantidad de ácidos grasos sino las relaciones entre ellos en el caso una de las relaciones que normalmente se reportan en estos tipos de estudios es la relación de ácidos grasos poliinsaturados versus los saturados y vemos cuanto más alta esa relación es mejor desde el punto de vista de la salud humana y vemos en realidad que en este caso los animales de alta eficiencia ya termino los animales de alta eficiencia presentaron una mayor proporción de estos ácidos grasos o sea tenían una mejor relación desde el punto de vista de la salud humana y no hubo diferencias significativas entre la relación de ácidos grasos omega 6 omega 3 en este caso no se observó un efecto del año y tampoco hubo interacción significativa y bueno para terminar porque estoy pasado gracias Diego para terminar las consideraciones finales de lo que ha sido este estudio muestran que las características de calidad de canal no fueron afectadas por la eficiencia de conversión como lo vimos en los cuadros anteriores el rendimiento de cortes expresado en kilos o en porcentaje a partir del corte de pistola no fue afectado por la eficiencia de conversión excepto en el caso del cuadril cuando se reportó en kilogramos o en el caso de la naiga cuando se reportó en kilogramos como porcentaje del corte de pistola y en ese caso fue mayor en los novillos de alta eficiencia de conversión las características asociadas a la calidad de la carne lo que era color pérdidas por producción fuerza de corte tampoco fueron afectadas por la eficiencia de conversión y la carne y los novillos de alta eficiencia de conversión presentaron un menor porcentaje de grasa intramuscular y por último lo que acabamos de ver se presentó un menor contenido la carne de los animales de alta eficiencia un menor contenido de ácidos grasos saturados monoinsaturados y poliinsaturados respecto a los novillos de baja eficiencia de conversión así que doy por terminado disculpad Dios si me pasé algún minuto y bueno después tenemos gracias a todos y tenemos la ronda final para las preguntas gracias